de la ciudad de México. Último día del mes de julio, bienvenidos, viernes 31, estamos al aire con Mave Revista de Inmuebles. Quédese con nosotros, hoy tenemos información nueva, ofertas que recién han ingresado a Mave Revista de Inmuebles para compartir con usted son inmuebles ubicados en alguna parte de Cochoamba, presentados en imágenes y con contacto directo con sus dueños y propietarias. Comenzamos con Mave, estamos al aire, un saludo cordial a todas aquellas personas que nos sintonizan en Cochoamba, Potosí y Oruro. Bienvenidos a Mave, comenzamos con departamentos en venta que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Veamos. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 70 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones del puente Muyurina, con documentos al día, frente a la EMI, sobre la avenida Uyuni. Entre sus ambientes cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, living comedor, baño compartido, cuarto de máquinas, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. Existe la opción a venderse al departamento con garaje. Se acepta financiamiento bancario y el precio 74 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 126 metros cuadrados de superficie, en el condominio Santa Rosa 3, sobre la avenida Víctor Ustaris, a la altura del kilómetro 6 y medio. Cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios alfombrados con roperos empotrados, baño compartido, dependencias de servicio, living comedor, cocina con extractor de grasas y mesón, garaje para un vehículo, techado y con baulera. El precio 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Muchos son ya los propietarios y dueñas de ofertas que han sido promocionadas aquí, en este espacio televisivo y en nuestra página web, que han logrado vender sus inmuebles. Y recuerde que la venta de esas ofertas se realiza de forma directa con sus propietarios y propietarias. Estamos promocionando información de primera mano, que también está en internet en www.mave.com.bo. Inclusive va a poder conocer la ubicación precisa de cada oferta si ingresa a nuestro sitio en internet. Revisamos la primera parte de vendidos. Mientras tanto tome en cuenta el teléfono fijo, el teléfono piloto 4664-664 para comunicarse con nosotros y le podamos explicar a usted también cuáles son los alcances y los beneficios, las ventajas de esta propuesta que tenemos para todas aquellas personas como usted, que es dueña, que es propietario de algún tipo de inmueble en oferta ubicado en Cochomba. Revisamos vendidos a compañeros. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie, cerca al Icenorte de la avenida Melchor Pérez Luis. Propiedad comercial a la venta, sobre la avenida Kilman, con vivienda en la segunda planta, muy próxima a la avenida 6 de agosto. Oferta de casa en 20 en excelente estado, en planta baja, a la altura del kilómetro 2 de la avenida Villazón. No solamente le presentamos una muy buena propuesta para poder difundir su oferta, difundirla de forma masiva por televisión y por internet, en Mave, revista de inmuebles, también le brindamos un servicio adicional que es asesorarla, asesorarla, guiarla, orientarla, para que pueda presentar de forma efectiva su oferta, su propuesta de casa en venta, de repente un apartamento anticrético, algún tipo de inmueble ubicado en la yacta, en oferta, en venta, anticrético o alquiler. Llámenos al 466-4664, somos una excelente alternativa, la mejor alternativa que usted tiene para poder presentar su oferta de manera efectiva, atractiva, por medios masivos que sí venden, televisión e internet. Y recuerde que la venta usted mismo la va a realizar sin ningún tipo de intermediación. Teléfono piloto de Mave, 466-4664. Mientras tanto, vamos revisando información en zona oeste, son casas que se pueden vender con finanzas y metro al cario. Oferta de casa en venta de tres plantas, en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustares, cerca a la Blanco Galito, con cimientos antisísmicos, cuenta con tres suites con vestidor, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, garaje para cuatro vehículos, dos jardines, patio, barrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En zona Inva, en barrio Magisterio, casa en veinta, a la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida Capitán Víctor Ustares, cinco cuadras al sur, con cuatrocientos metros cuadrados de terreno, con construcción nueva, cuenta con dos suites, con tina y box de ducha, tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor, garaje para cinco vehículos. Cuenta con dos patios, una tienda amplia con baño, departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Además, tanque de agua con capacidad de ocho mil litros. El transporte público pasa por la puerta. A cuadra y media de la casa existe una iglesia, parque y cancha deportiva. El precio es negociable, ciento treinta y nueve mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en planta baja, sobre terreno de doscientos sesenta y tres metros cuadrados, en Coña Coña, sobre la avenida Sexta, en la final Tadeo Aenque. La casa cuenta con proyección para segundo piso, con planos aprobados. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios, escritorio, cocina comezón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, jardín, patio, garaje para dos vehículos, dos tiendas sobre el Tadeo Aenque. El precio es ofertable, ciento noventa mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Plus Steel está junto a Mave, revista de inmuebles, y tiene muy buenas propuestas en cuanto a productos para el sistema de construcciones seco. Plus Steel, déjeme decirle que es la primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Cada producto es de elaboración propia, garantía de cada uno de ellos desde la materia prima. Plus Steel le propone esto, esterchas metálicas, aislantes térmicos y el producto estrella, Steel Frame, para estructura de techos a base de perfiles de acero galvanizado. Atención, sus teléfonos están en pie de pantalla, comuníquese con ellos para cualquier consulta o para sus pedidos. Veamos. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Información de casas, ubicada la primera en zona este, dentro de condominio, y luego también tenemos información de casas en zona sur de Cochoamba, que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Queremos resaltar, destacar aquellos aspectos, aquellas características, atributos que tiene su oferta de casa en venta. De repente tiene un edificio, usted tiene un galpón en anticrético, un departamento en alquiler, llámenos al 4664-6664 durante la semana y en horarios de oficina para que podamos explicarle a detalle en qué consiste esta propuesta para usted, para que el resultado final sea la venta directa que usted va a realizar de su mueble sin ningún tipo de intermedición. Oferta de casa en venta, en urbanización Bellavista, a la altura del kilómetro 5 de la avenida primera circunvalación, con 306 metros cuadrados de terreno, cuenta con una suite con ropero empotrado y tina, dos dormitorios, living comedor con chimenea, cocina con cajonería alta y baja, mesón de granito y despensa con mueble. Dependencias de servicio, baño compartido con tina, dos jardines, garaje con baulera para dos vehículos, la urbanización cuenta con ciclovía y clubhouse, se acepta financiamiento bancario, el precio 155 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, a estrenar, sobre 283 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en Valle Hermoso, detrás de yacimientos, documentos al día, entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina con cajonería baja y mesón, baño compartido con mueble empotrado, el mesón es de granito, living comedor, garaje para dos vehículos, jardín exterior e interior. La entrega es inmediata, se acepta financiamiento bancario, el precio 59 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, a estrenar, de dos plantas, sobre 306 metros cuadrados de terreno, en urbanización visa, cuatro cuadras al este del puente tamborada, con documentos al día. Entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor, estar familiar, garaje para tres vehículos, terraza, jardín amplio con césped, ideal para ampliación, cerca colegios, centros médicos y avenida comercial. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 125 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Más ofertas, esta vez cambiamos de tipo de inmueble, es un departamento ubicado en zona oeste que se puede vender con financiamiento bancario para viviendas sociales. Reitero una característica que realmente es peculiar de este tipo de financiamiento bancario, es que la tasa de interés es fija, aproveche las condiciones favorables en el mercado inmobiliario, tanto para vender como para comprar un inmueble. Llámenos el 466 664, 664, si está buscando la mejor alternativa para llegar de forma efectiva a aquel grupo de la población en Cochamba, también en Potosí y en Ururo, para vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. A partir de esta propuesta, usted va a realizar la venta, va a dar su anticrédito, su alquiler de su inmueble, por supuesto, de forma directa. Revisamos Departamento en Venta en zona oeste. Acompáñenos, por favor. Departamento en Venta, en Condominio Cerrado, en muy buen estado, a la altura del kilómetro seis y medio de la avenida Víctor Ustárez, en cuarto piso, con 131 metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, una suite, dos dormitorios, cocina con comedor de diario, living en comedor, garaje propio, lavandería techada, con excelente iluminación natural. Como áreas compartidas, patio, jardín, terraza, con planos aprobados, para extensión, a un dormitorio o escritorio. El precio, 70 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En Colcapiroa se encuentra la urbanización ecológica San Humberto II. Tiene los últimos terrenos en venta. Aproveche, compre su terreno, construye su casa propia. Esta propuesta viene del grupo consultor ProHogar. Estos lotes también se pueden vender con financiamiento bancario. Urbanización ecológica San Humberto II. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapiroa. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques y patines. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes con 2 mil dólares. La venta de los terrenos es directa sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar. Forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto 2. En breves instantes los voy a dejar con 4 ofertas. Es un lote 20 en zona oeste y propiedades comerciales para inversionistas. Recuerde que esta información, estas ofertas también están publicadas en internet, en nuestra página web. Entre en cualquier momento del día o de la noche y las veces que desee a www.mave.com.mo. En esta página web va a encontrar información a detalle y completa sobre cada oferta que le presento en este espacio televisivo. Va a encontrar más información en imágenes, también va a encontrar información en texto y además va a encontrar la información en cuanto a la ubicación precisa de cada oferta en un mapa de Cochamba. Tenemos ofertas, un lote en venta en zona oeste y propiedades comerciales en zona oeste y zona centro de La Yalta, con contacto directo con sus amigos. Lote en venta, con 345 metros cuadrados de superficie, con frente de 16 metros, cuenta con construcción para vivienda, con tres dormitorios, cocina y baño, con amplio patio para cualquier tipo de negocio. Cuenta con una tienda almacena hacia la calle, con superficie de 11 por 4 metros, con cortina, en zona altamente comercial, sobre dos avenidas principales. Cerca al terreno existen comercios. Se acepta financiamiento bancario a precio de lote, 800 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Propiedad comercial en venta por motivo de salud. Sobre la Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5 y medio, con terreno de 950 metros cuadrados y frente de 20 metros. Cuenta con dos salidas. La principal sobre la avenida Blanco Galindo. Este inmueble tiene siete departamentos con dependencias completas, sumando un total de 15 dormitorios y 13 baños. Además de tinglado, con dos oficinas, garaje para 10 vehículos. Se acepta financiamiento bancario, casa, terreno o vehículo como parte de pago a precio de avalúo, ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta, en zona de las cuadras, sobre la avenida 9 de abril. Edificio con ingreso independiente para salón de eventos, con cuatro departamentos independientes. Cada uno de ellos con tres dormitorios, ambiente de living comedor, cocina amplia con cajonería baja y dos baños compartidos. Actualmente, el salón de eventos está en funcionamiento, con capacidad para 290 personas. Con mesanime, cuenta con bar, siete baños, dos cocinas, jardines y fuente de agua en el ingreso. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en venta, en inmediaciones del Estado Mayor. Sobre la calle Ladislau Cabrera, entre Tumusla y 27 de agosto. Sobre 908 metros cuadrados de terreno, con 20 metros de frente. Cuenta además con vivienda, de dos plantas, con dos dormitorios, dos baños, amplio living comedor y estar familiar. El salón de eventos cuenta con superficie de 600 metros cuadrados, con capacidad para 400 personas. Excelentes ingresos, negocio rentable. Se acepta financiamiento bancario. Esta oferta está a precio de lote. Es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. En los bloques de vendidos solamente llegamos a incluir algunas de las muchas ofertas que ya se han vendido a partir de esta propuesta que tenemos para dueñas y propietarios de inmuebles en oferta aquí en Cochabamba. También va a encontrar en este espacio televisivo algunas ofertas de MAVE, bienes raíces claramente identificadas por la palabra MAVE que acompañan a cada video publicitario. En instantes tenemos para usted vendidos. No olvide que puede vender usted como dueño o como propietario de algún inmueble en venta, de repente en anticrático o alquilar. Tenemos espacio para su oferta. Llámenos. Queremos que también su oferta sea protagonista en MAVE, revisar inmuebles en televisión y en internet. Comuníquese con nosotros. Usted va a poder vender también su oferta como los propietarios o los antiguos propietarios de estos inmuebles que ya han pasado por MAVE y se han vendido. Veamos. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. Empacata Alta. Oferta de casa en excelente estado en alquiler. De dos plantas. Sobre 700 metros cuadrados de terreno. En Zona Chimpa. Elija bien a la hora de promocionar su oferta. Usted que ya ha decidido vender su casa, dar su departamento en anticrático o alquiler o algún inmueble. Quiere venderlo, llámenos al 4664-664. Elija bien en cuanto al medio que va a utilizar para difundir, promocionar su oferta. En este caso, MAVE, revisa de inmuebles. Utilizamos televisión e internet. Le proponemos a usted que pueda beneficiarse de esta propuesta de llegar a Zapotosí, Ururico, Choamba a través de televisión y por internet. Inclusive sobrepasamos las fronteras nacionales de nuestro país. También le ofrecemos en MAVE, revisa de inmuebles, el servicio adicional de asesorarlo, guiarlo, orientarla para presentar su oferta de manera efectiva y que usted inclusive en poco tiempo pueda vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Seguimos con ofertas. Esta vez tenemos un lote en Tiquipaya, otro lote en Zona Norte. Y por último, una casa en Zona Oeste. Veamos. Oferta del lote invicta a una cuadra de la OTB Chilimarca Norte, con 2,567 metros cuadrados de superficie, con dos frentes de 44 y 26 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta, incluido el gas domiciliario. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 10,000 litros. A una cuadra de mercado. Ideal para urbanización o condominio. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 410,000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta detrás de la urbanización del Bosque 2, con 3,137 metros cuadrados de superficie. El terreno tiene un frente de 25 metros. Ideal para condominio o todo tipo de negocio. Cuenta con todos los servicios básicos. Luz, agua, alcantarillado y gas domiciliario. Cuenta con vivienda, con dos dormitorios, cocina, baño y living comedor. Además, cuenta con un galpón de 168 metros cuadrados. Con piso de cerámica. Lote en venta con portones metálicos. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 118 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Excelente oferta para inversionista. Casa en venta sobre terreno amplio de 1,315 metros cuadrados. Excelente oferta para condominio o para subdivisión de tres lotes. A la altura de kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, a tan solo dos cuadras de esta avenida principal. Cuenta con tres salidas hacia calle. Entre los ambientes de la casa, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajodería alta y baja y mesón, estar familiar, living comedor. Cuatro ambientes amplios para depósitos o viviendas. El precio es ofertable, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El condominio cerrado San Humberto 3 se encuentra en Tiquipaya. Es el lugar ideal, perfecto para vivir con su familia. Excelente ubicación en la ciudad de Las Flores. A tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochabamba. Tiene lotes en venta. Son los últimos. Aproveche lotes que se pueden vender con financiamiento bancario, con documentos al día. Además, le propone que usted pueda adquirir su casa en preventa. A 140 mil dólares, estas casas cuentan entre sus ambientes con una suite y dos dormitorios. ¿Quiere conocer el condominio cerrado San Humberto 3? Progarlo espera a usted y a toda su familia todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de Las Flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochabamba, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza, el condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con PAPIC, servicios básicos, aprovechen últimos lotes en venta y casas de imprevinta a 140 mil dólares, con llave en mano, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio cerrado, San Humberto 3. Usted nos puede encontrar en Facebook, buscándonos como Mave Inmuebles. Tenemos información importante, vigente, que diariamente va ingresando a Mave Revisa de Inmuebles en cuanto a ofertas de inmuebles, como departamentos, lotes, galpones, casas, oficinas. Ubicadas estas ofertas en Cochabamba, con contacto directo, con contacto telefónico directo con sus propietarios. Casas en ventanizantes. Oferta de casa en venta a estrenar, en planta baja, en punata, en inmediaciones de la plazuela de papas, cerca de la casa, colegios y farmacias, a tan solo dos cuadras de la plaza principal, con documentos al día. Cuenta con tres dormitorios, escritorio, cocina con gajonería baja, misón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, garaje amplio, techado, patio con tinglado, tanque elevado de agua, en bonita zona altamente comercial. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 90 mil dólares, ofertable. Más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en zona este, sobre 350 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en la urbanización Cobol, a dos cuadras de la parada del micro Y. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con gajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, baño compartido, garaje para dos vehículos. El ingreso a la casa está asfaltado. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros, bomba automática y cámara séptica. A muy buen precio, 58 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Quiero dejarlos con información de un departamento en zona centro a la venta. Luego tenemos también otra oferta de casa en venta en Tiquipaya. Y por último, una oferta recién ingresada a MADRE, revisar inmuebles en Tiquipaya. En urbanización ecológica, una casa bastante bonita a la venta, con contacto directo con su propietario. Veamos, por favor. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 153 metros cuadrados de superficie, próximo a la plazuela de Cala Cala. Departamento estilo minimalista, con acabado de lujo. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con extractor de grasas. Comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje. Departamento amoblado a la venta. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, próxima a la avenida Chilimarca. A estrenar sobre 1,070 metros cuadrados de superficie de dos plantas. Ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón. Cocina con cajonería, alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Garaje amplio para seis vehículos. Barriero. Piscina. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 270 mil dólares. El terreno de esta oferta es divisible. Se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. En urbanización ecológica en Tiquipaya. Documentos al día. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con balcón, tina y vestidor. Una suite con balcón y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Dos jardines. Parrillero con mesón. El precio es ofertable. 165 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Cambiemos de tipo de inmueble en oferta. Son lotes. Lotes que por su superficie son excelentes. Son perfectos para poder adquirir uno de ellos y construir su casa propia. Veamos. Esa información también está incluida en www.mave.com.m Oferta de lote urbano en venta en Tiquipaya. En inmediaciones de Ciudad del Niño. En excelente ubicación para vivienda. En acera norte con hermosa vista panorámica. En urbanización segura. El transporte público pasa por la puerta del lote. Con 251 metros cuadrados de superficie. Con frente de 12 metros. Y fondo de 21 metros. Todos los servicios básicos existen por la zona. Frente al Centro Educativo Tecnológico Petrolero. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario. El precio es ofertable. 43 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta de lote en venta en Zona Sur. Cobol. Con 282 metros cuadrados de superficie. Con frente de 10 metros. Cuenta con los servicios instalados de agua potable y energía eléctrica. Además, cuenta con pequeña construcción de tres cuartos. Esta es su oportunidad. Imperdible oferta para adquirir un lote urbano. Con papeles totalmente saneados y al día. Se acepta financiamiento bancario al 100% para la venta de ese terreno. Con interés de vivienda social. El precio, 17 mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. A precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Si usted es la propietaria o es el dueño de algún edificio en venta, un departamento en anticréticos, una casa en venta, de repente tiene un lote en oferta aquí en Cochoamba, llámenos al 466-4664. Información de ofertas ubicadas en la Yacta. Estamos compartiendo este tipo de contenidos de forma diaria por televisión y también en Internet en nuestra página web. Y además podemos promocionar su oferta de forma muy especial en Facebook. Llámenos 466-4664. Pero el resultado de esta movida publicitaria por televisión y por Internet es que usted, de forma directa, como dueño y propietaria de algún inmueble en oferta, pueda vender su oferta, su inmueble, sin ningún tipo de intermediación. Comuníquese con nosotros al 466-4664. Tenemos una oferta de edificio en venta en zona oeste, muy próximo al Parque Bicentenario. Oferta de edificio en venta en inmediaciones del Parque Bicentenario, una cuadra al norte de la Avenida Circunvalación, vivienda multifamiliar. Cuenta con un departamento duplex, con una suite con vestidor y jacuzzi, dos dormitorios y dependencias. Cuenta además con un segundo departamento, con una suite con vestidor y jacuzzi, dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. Además de dos departamentos, cada uno de ellos con dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias. Además de contar con un garaje por cada departamento, se acepta financiamiento bancario, con la posibilidad de venderse en cada departamento por separado. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. ¿Está buscando una oficina para alquilar en zona sur de Cochoamba? Déjenme decirles que tengo una muy buena propuesta para ustedes en la Avenida Suecia, sobre Avenida Principal, una oficina en alquiler con contacto directo con su propietario. ¿Desea usted también incluir su oferta de inmueble en anticrético o alquiler? Solamente llámenos al 4664664. Estamos innovando con esta propuesta para usted, dueña, propietario de algún inmueble en oferta en Cochoamba. Veamos. Oferta de oficinas en alquiler sobre la Avenida Suecia, frente al Biblio Avión, en esquina, en ubicación próxima a la rotonda de la Avenida Siglo XX. En primera planta, cuenta con siete oficinas amplias, con baño compartido, para diferentes usos, para empresas o instituciones, en zona altamente comercial, frente a entidades financieras y diversos comercios. Aproveche esta oferta. Oficinas en alquiler. El precio, 4.000 bolivianos. Para más información, comuníquese con el propietario. Bloque de vendidos. Si ya ha conocido, si ya ha visto alguna oferta en particular que es de su interés en este espacio televisivo o de repente en nuestra página web, tome contacto lo antes posible con el propietario o la dueña de su oferta, porque los inmuebles que se presentan se promocionan en Mave, revisan inmuebles, se venden, inclusive en tiempo récord, en poco tiempo. Revisamos vendidos. Oferta de casa en venta en el condominio Santa Rosa 2. Lote urbano en venta. Cerca la UDAVOL. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 550 metros cuadrados de terreno, en urbanización Sidums Norte. Al crear esos espacios por televisión y por internet, teníamos el objetivo de poder ayudar a aquellas personas, propietarios y dueñas de ofertas de inmuebles en Cochoamba a que puedan vender sus inmuebles de forma directa. Hemos conseguido, estamos consiguiendo este objetivo con usted. Gracias por confiar en Mave, revista de inmuebles. Llámenos al 466-4664 si aún no lo ha hecho y si es propietaria, si es dueño de alguna casa, un departamento, un galpón, una oficina, una tienda, algún tipo de inmueble en Cochoamba, ubicado en Cochoamba. Comuníquese con nosotros, queremos presentar su oferta de inmueble en venta, anticrético o alquiler de forma masiva y diaria. Además, de forma efectiva, presentar su oferta en televisión y en internet. 466-4664, la venta usted mismo, usted misma la va a realizar. Hasta zona oeste, tenemos casas en vida. Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, a media cuadra del Colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, sobre 631 metros cuadrados de terreno, próxima al puente Cobija y Escuela Gumusio, con construcción antigua. Muy cerca a la calle Bartolomé de las Casas. Cuenta con cinco dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, living comedor, dos baños compartidos. Garaje para dos vehículos, para uno de ellos techado. Cuenta además con horno de barro techado con mesón. Dos ambientes auxiliares con baño, en zona residencial y tranquila. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. La propuesta que usted va a conocer viene de la mano del grupo consultor Progar. Hablamos de la urbanización ecológica San Humberto II, que tiene los últimos terrenos en venta. Los lotes se pueden vender con financiamiento bancario. Están ubicados a tan solo 15 minutos de la ciudad de Cochabamba. Propuesta de Progar en este instante. Sus teléfonos están en pie de pantalla. Comúníquese con ellos para más información. Urbanización ecológica San Humberto II. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta. En zona exclusiva. A tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda. En una urbanización con calles revestidas con pavis. Red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes con 2 mil dólares. La venta de los terrenos es directa sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor Pro Hogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto II. A tan solo dos cuadras del mercado 10 de febrero, en zona norte de Cochoamba, tenemos una oferta recién ingresada. Es nueva en Mave, revisa de inmuebles, casa en venta y luego tenemos más información de casas ubicadas, esta vez en zona este de Cochoamba. Ingresa a nuestro sitio en internet y conozca información mucho más a detalle sobre esas ofertas. Oferta de casa en venta en excelente estado de tres plantas. A tan solo dos cuadras, al norte del mercado 10 de febrero, casa nueve en venta. Entre sus ambientes cuenta con dos master suites con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos suites con balcón y roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, despensa, comedor de diario, isla de granito y mesón. Living comedor con piso de porcelanato. Garaje para tres vehículos, dos patios, terraza, jardín. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 230 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 370 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. En zona Abra Central, a dos cuadras de escuela, centro médico, mercado y módulo policial. Cuenta con una suite con balcón, ropero empotrado y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, alacena, despensa, mesón e isla. Living comedor. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Jardín. Sauna empotrada. Dependencias de servicio. El precio ofertable. 160 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas. En pacata baja, a dos cuadras al norte del bateón. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Living comedor con bar empotrado. Garaje para dos vehículos. Patio, jardín, parrillero con mesón de mármol y horno de barro. Cuenta con cerco eléctrico, con excelente acceso a transporte público. Cerca a la casa, colegios, parques, canchas deportivas y centros médicos. El precio es ofertable. 240 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Con 540 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Próxima a la Feico Ball. Cerca al Hospital Univalle. A mercados, colegios y parques. La casa cuenta con dos suites con jacuzzi, tina y ropero empotrado. Tres dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja, alacena y mesón. Living comedor. Garaje techado amplio para cinco vehículos. Terraza, patio, jardín, parrillero. Cuenta además con galpón con 120 metros cuadrados de superficie. Y depósito. El precio ofertable. 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Steel. Primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Está también junto a MADRE, revista de inocentes. Propuestas excelentes en cuanto a sus productos, con certificaciones internacionales y certificación inocada. Revisamos la propuesta de Plus Steel. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Plus Steel. 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 Oferta de que se inventa en excelente estado, de dos plantas. Sobre la calle Papa León XIII, casi esquina Vaticano. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Cajonería alta y baja y mesón. Living comedor. Dos baños compartidos con mesón de mármol. Garaje para dos vehículos. Barrillero, patio, jardín. Dependencias de servicio. Cuarto de planchado. Documentos al día. Cerca a la casa, colegios de prestigio. Con seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 180 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de bonita casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 355 metros cuadrados de terreno. En zona candelaria, en urbanización San Andrés. Casa con seguridad las 24 horas. Cuenta con una suite con roperos empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, cajonería baja y mesón, living comedor con chimenea, estar familiar, garaje para tres vehículos, dos jardines, patio, dependencias de servicio. Con excelente acceso a transporte público. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 420 metros cuadrados de terreno, muy próxima a la avenida Circunvalación y avenida Melchor Pérez. Cuenta con dos suites, con balcón, jacuzzi, ropero empotrado y tina. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón. Living comedor, garaje techado para dos vehículos, tres jardines, parriero con mesón de mármol. Además, departamento auxiliar con dormitorio y dependencias. Detalles de puertas, ventanas y pisos son de madera mara. El precio, 299 mil dólares. Ofertable. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Bloque de vendidos, última parte en esta entrega de hoy, viernes 31 de julio. Gracias mil por estar con nosotros. Revisamos algunas de las muchísimas ofertas que han pasado por Mave y que ya se han vendido. Usted también venda su inmueble de solticrético, su alquiler, sin ningún tipo de intermediación a partir de esta propuesta, para llegar a miles de personas a través del internet y de la televisión. 4-6-6-4-6-6-4, número piloto de Mave. Oferta de lote en venta sobre la avenida Centenario, frente a la urbanización del Bosque 1. Oferta de casa en excelente estado, en alquiler, de dos plantas. Oferta de lote en alquiler, en zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba, en excelente ubicación. ¿Quiere comprar su terreno para construir su casa propia? Compre su lote en el mejor lugar para vivir. Hablamos del Condominio Cerrado San Humberto III, ubicado en Tiquipaya, a 20 minutos de la ciudad de Cochabamba. También le propone comprar su casa en pre-venta a 140 mil dólares. Estas casas cuentan entre sus ambientes con dos dormitorios y una suite. Visita el Condominio Cerrado San Humberto III, ProHogar. Lo espera todos los sábados a las 10 del punto de la mañana en la Plaza Principal de Tiquipaya. Veamos propuestas de ProHogar. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, Ciudad de las Flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en Condominio Cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochabamba. Con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados, cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas. Gimnasio Ecológico, vías internas con PAPIC, servicios básicos, aprovechen últimos lotes en venta y casas de pre-venta a 140 mil dólares. Con llave en mano, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III. Ofertas de casas. Atención, usted también puede incluir su oferta en MAVE, revista de inmuebles. La invitación siempre está abierta para que pueda vender, dar su anticrético o su alquiler de forma directa. Llegue de forma efectiva, masiva y diaria a través de MAVE, revista de inmuebles, con su propuesta de lote en venta, casa en anticrético, departamento de alquiler. Comuníquese con nosotros en horarios de oficina al 4664-664. Nos dirigimos hasta zona este y zona sur de Cochabamba, dos casas en venta. Oferta de casas en venta en Pacatabaja. Dos cuadras hacia el sur del bateón. Sobre 514 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Misón de mármol. Extractor de grasas. Comedor de diario y despensa. Living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Y mesón de mármol. Garaje amplio para 5 vehículos. Altillo. Patio. Dos jardines. Parrillero. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 216 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casas en venta sobre 349 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En urbanización Cobol. A pasos de avenida principal. Casa en venta por motivo urgente de viaje. Cerca a colegios y canchas deportivas. Con documentos al día. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios. Cocina con misón y comedor de diario. Living comedor. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. Amplio jardín. Dos tiendas amplias. Documentos al día. El precio es ofertable. 62 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Cerramos la entrega de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Y también cerramos este séptimo mes sin julio. Vamos a compartir con usted un departamento en venta de zona este con contacto directo con su propietario. Para más información, solamente llámenos al 4664-664 para que también usted se pueda beneficiar de esta propuesta que tenemos para propietarios y dueños de inmuebles en oferta en Cochoanda. Gracias por su cuenta y compañía y por su atención. Permiso. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 165 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la plazuela Villa Barrientos. En Pacatabaja. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Living comedor con piso de porcelanato. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Garaje. Patio. Jardín. Departamento completamente independiente con documentos al día. Con colegios, parques y centros médicos muy próximos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 86 mil dólares. Más información. Comuníquese con el propietario.